Esta es una presentación especial de Promo Estéreo. ¡No te despegues! ¡Iniciamos! Promo Estéreo Promo Estéreo Promo Estéreo Promo Estéreo Promo Estéreo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Los voy a traer porque acuérdense que hicimos nuestros programas con Benito Castro que se echó un palomazo acá con el hijo del charro del misterio saludos a Benito saludos al hijo del charro del misterio evidentemente si no si no tuvieron la oportunidad de escuchar esos programas pues nos pueden encontrar en todas las plataformas digitales y musicales y musicales recuerden sólo ponen 70 historias en 78 45 y 33 revoluciones por minuto y pueden encontrar el historial de todos los programas que hemos realizado aquí en nuestra casa y en nuestra casa promo estéreo voy a cambiar voy a cambiar voy a cambiar el disco voy a quitar el círculo la ruedita del 45 quito este disco de 1978 de la firma RCA Víctor es un disco mexicano y voy a regresar con el disco que teníamos Bonnie M volando en la noche hacia Venus del sello Atlantic Records y vamos vamos a escuchar Rasputin Rasputin que está en el lado dos este disco está hecho en Alemania el que vamos a poner de Atlantic Records vamos a ver qué tal suena el lado B con Rasputin ya vieron que no había quitado el 45 si había puesto un disco de 45 para que lo crean lo voy a regresar para que lo escuchen completito Rasputin un disco de 1979 del sello Atlantic Hansa va de nuevo está larga está larga eh está larga eh ya no hay corte si se dan cuenta primero fue volando por la noche a Venus y se siguió con Rasputin pasión ham todo ¡Gracias! 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 Drinking, lusting, and his hunger for power became known to more and more people. The demands to do something about this outrageous man became louder and louder. ¡Gracias! ¡Gracias! Rau, la, Rasputin, lover of the Russian freed, they didn't quit, they want his hair. Rau, la, Rasputin, Russia's greatest love machine, and so they shot him till he was dead. Oh, those Russians. Rasputin, Boniem, aquí en Vanill, Vanill 70, dejamos de fondo el disco. si ustedes se fijaron cuando lo pusimos no hubo silencio en los surcos del LP de 33 revoluciones por minuto, fue música continua, por eso estuve saltando la aguja, recuerden que pusimos morena al teléfono, también de Bonnie M en un disco de 45 revoluciones por minuto, ¿cuál es la diferencia de 45 y 33 revoluciones? hay que recordar, recuerden que los primeros discos eran de acetato, un material más fuerte, que cada vez que se iban tocando se desgastaban los surcos de la grabación, además de que en 78 revoluciones solo era posible grabar 3, 7 minutos aproximadamente, entonces era una melodía la que se podía grabar, ya para los años 40 aproximadamente la RCA introdujo los de 45 revoluciones por minuto con mucha mayor calidad sonora y ya a nivel de discos también de vinil, ya no tanto de acetato, entonces eran discos de larga duración, no los de 45 sino los que surgieron posteriormente ya como los años 50 los de 33 revoluciones por minuto, donde a nivel de 33 revoluciones cabía más tiempo de grabación, entonces a nivel comercial pues convenía mucho más hacer un disco de 33 revoluciones por minuto, aunque sacrificarás un poco la calidad sonora, la mejor calidad sonora, la mejor calidad de grabación es la de 45 revoluciones, 45 revoluciones por minuto de los discos que acabamos de poner, prometo traer más discos de 45 revoluciones para que veamos algunas diferencias de sonido y ya los de 33 pues se quedaron, tuvieron más impacto en el mercado, porque ya podías grabar 17, 18 minutos más menos hasta 21 y entonces esto te permitía pues meter mucha más información en los surcos, además de ya que el vinil como tal permitía mucho más vida, es decir más reproducciones del disco, entonces por eso se llamó Long Play Disco de larga duración, porque podías reproducirlo muchas veces más, y ya pues a nivel de los 60 ya cuando se comercializa todo, pues comienzan las grandes disqueras a perfeccionar, ya no tanto el material, porque al final el material ya se tenía, ya se tenía el vinil, comienzan a perfeccionarse evidentemente los equipos de grabación, ya hay grandes consolas, ya hay sonidos impresionantes, hay que recordar el estudio de donde grabaron los Beatles, que fue fue el primer mexicano allá en grabar, pues fueron otros ya a nivel, hoy día pues ya todo es global, realmente todo está a la vuelta de la esquina, tomas un avión, vas y rentas y tienes la capacidad económica, pero para ese entonces en los estudios en los que grabaron los Beatles, el primer mexicano fue Rigo, Rigo Tobar en irse para allá, y el disco que grabó allá tiene una calidad de grabación impresionante, lo tenemos, lo vamos a traer, no hemos traído verdad, discos de Rigo Tobar, lo hemos dejado de lado, ah no, sí, la sirenita, trajimos la sirenita que era una cosa muy rara, tuvimos un sirenito, incluso hay análisis, hay que dicen que es ofilia y una cosa, es una canción, todos podemos hacer, ahora están de moda los corridos tumbados, todo ese tipo de cosas y todos le aplauden, pero sí voltean y como que patean un poquito la música que teníamos, alguien está entrando en la cabina, no sé qué pasa, ya, ya despedimos en este momento a mi compañera El Agua, que tenía sus audífonos, mira, estaba platicando con nosotros y llega en este momento también con un sombrero rosa, Estefanía Franco. Hola, buenas noches amigos, ¿qué tal? Hola, buenas noches amigos, estamos en vinil 70 y yo, de verdad, disculpen la demora, la ciudad está imposible. Pues bueno, aquí estamos, ya estamos platicando, fíjate, haciendo algunas precisiones sobre las grabaciones de 45 revoluciones por minuto y las de 33 revoluciones por minuto, acabamos de descubrir un disco impresionante, más allá de la historia, de que si cantaban, que si no cantaban, que si sí, que si no, mira. Ya hablaste, pregunta, ya hablaste sobre Babilón, Rivers, los dos ríos de Babilón. Ya, 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 ya la pusimos, ya hablamos también de esto. Es que no nos venías escuchando, ¿o qué? No, pues es que venía en un taxista que venía con corridos tumbados. Y la verdad es que me dio miedo decirle que le cambiara, porque se veía malandrín. Nos vamos, nos vamos con Bonnie M también, que es No matemos al mundo, o Estamos matando al mundo. Es una de las primeras enrolas, podemos decir comerciales, que tuvieron influencia respecto de la conservación ambiental. Ya precisamos la diferencia de grabación entre 45 y 33 revoluciones por minuto. Ahora vamos a guardar este disco que está impresionante, grabado, grabado en Alemania, de Bonnie M. Ya pusimos el de 45 también con Rasputin. Y ahora nos vamos con Bononononos, de Bonnie M. Matamos al mundo. Lo estoy sacando. Es un disco del sello Hansa también, grabado en Alemania, en el año de 1982. Déjenme encontrar la rola. Es que ustedes dirán, es bien fácil. Sí, una cosa es la información que trae, que es la funda, porque a veces viene, o sea, a veces viene todo el listado de canciones, pero no te dice lado A, lado B. Y entonces aquí estamos buscando. Es la número uno del lado B. Vinil 70, historias en 78, 45 y 33 revoluciones por minuto. ¡Gracias! 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 No matemos al mundo, Bonnie M, se saltó dos veces el disco. Les comento la que tenemos una mesa de cristal y estamos aquí poniendo moviéndonos, escuchen ya vieron y lo único que hice fue poner mi mano entonces la tornomesa es muy sensible, se saltó dos veces los discos Siempre los pruebo antes de ponerlos Entonces no hay conflicto en eso Bonnie M, no matemos el mundo Fanny Algo contradictorio, justamente este ritmo pegajoso y alegre Realmente lo que nos dice la letra es algo muy triste Dice a dónde va a conducir esto, estamos matando al mundo Veo hongos atómicos, veo cohetes misiles en el cielo Día a día cada vez más, a dónde va a llevar esto ¿Para qué sirve esto? Mundo pobre, pobre mundo Desde ayer escuché la canción del Petirrojo Traicionaste el aire que estaba limpio y fresco Ganar dinero, traer combustible, a dónde va a conducir esto ¿Y para qué sirve esto? Mundo pobre, pobre mundo Peces condenados a morir, como la gente vive cerca Cae con la luna, los estacionamientos vendrán Con los campos de flores que se irán Y pues a dónde lleva esto, para qué sirve esto Matamos al mundo, matar al mundo seguramente Lo que hacemos en paz lo hacemos Matar al mundo, matar al mundo Porque tú sabes que estamos haciendo Lo estamos haciendo uno a uno No se dan cuenta y las pilas nucleares son como monumentos De la destrucción de todo el país Así que los cohetes pueden conducir en esta fila Y pues no hay flores en el aire, contaminación por todas partes A dónde va a conducir esto Ya estamos hablando de los años 80 Para ser precisos 1982 Esta canción, hacia dónde vamos Una de las primeras comerciales que hablaba respecto del planeta Y hay otras más Fíjate que tengo, no he encontrado el disco Sé que lo tengo Un disco dice Contaminado Yo creo que me voy a morir o no Contamina, contamina Ritmo peligroso Esto se debe parar Hay otra canción también que dice Mi agüita amarilla Bueno, pero eso habla de otra cosa Pero también habla de la contaminación Bueno, y riega los parques Y no sé qué Y se la beben los pececitos Algo parecido Mi agüita amarilla Ay, es de los toreros muertos No me acuerdo Bueno, si alguien me recuerda de quién es Se lo agradeceré La de mi agüita amarilla No sé si es de los toreros Creo que sí Hace años no la escuchaba No la escuchaba A ver, búscale Sí, verdad Los toreros muertos Ya están aquí Los toreros muertos Muertos, muertos Muertos, muertos Sí, canción de los toreros muertos Muertos, muertos Me acuerdo también Me acuerdo Voy a hacer un programa de rock De rock en español Pero de España Con discos de aquella época Buenísimos, buenísimos Muy interesantes Nos vamos con un súper rolón Rolón, rolón Dedicado Ahora sí Ay, dedicado Dedicado para Luis Luis, Luis Ahí te va esta Esta pequeña Pieza musical Espero que la disfrutes Estimado doctor Abrazo Donde andes Ahí te va Esa es hit Es por amor Dejen que acabe Que creo que también está ¿No? Hit por amor Si viene Ah, pero esta que viene Trae nombre y apellido Mente sus picaces De chingere We're caught in a drought I can't walk out We can't go on together We can go on together We're suspicious minds Suspicious minds And we can build our dreams On suspicious minds So if an old friend So if an old friend I know I might have said hello Would I still see suspicion in your eyes But here we go again But here we go again Asking where I've been You can't see the tears are real and bright Yes, I'm crying We can't see the tears are real and bright We can go on together We're suspicious minds And we can build our dreams On suspicious minds Oh, let our love survive Oh, dry the tears from mine Yes, don't let a good thing die You know I'll never fight you Mmm Yeah, yeah We're caught in a trap I can't walk out Because I love you too much, baby Why can't you see What you're doing to me When you don't believe a word I say Don't you know I'm caught in a trap I can't walk out Because I love you too much, baby To know what I'm caught in a trap I can't walk out Because I love you too much, baby To know what I'm caught in a trap I can't walk out Because I love you too much, baby To know what I'm caught in a trap Elvis, Elvis Presley Comercialmente hablando Rey del rock Hay que recordar que antes estaba Little Richard Pero bueno Al final La parte comercial Siempre tiene un impacto Masivo Mentes suspicaces Amor con dolor Dolor con amor Pero con un ritmo Muy pegajoso ¿No, Fanny? Sí, acabamos de escuchar Justamente la canción Número 91 De las 500 mejores canciones De todos los tiempos Calificada así Por la Rolling Stone La revista De música Más Bueno, una de las más famosas De Estados Unidos Y por supuesto Este Composición de Mark James De 1968 Interpretada por Elvis Presley Y pues vamos a A darle un Mandarle un saludo Muy afectuoso A Luis A Luis Mendoza Que nos está escuchando Y con mucho cariño Pues siempre nos recuerda Que pasó Un día como hoy Un día como hoy De 1964 Los Animals Graban su primer disco En Inglaterra Llamado El grupo De Animals En 1968 También Tommy James Y The Shondells Consiguen el número uno En la lista de singles Del Reino Unido Durando Tres semanas Consecutivas Con el tema Money Money Un día como hoy Pero de 1971 Llega al número uno En Estados Unidos James Taylor Con You Got A Friend De la compositora Carole King Un día como hoy Pero de 1972 Chicago Recibe un disco de oro Por su primer álbum Chicago V El sencillo Del LP Saturday In The Park Alcanzaría el número uno El 3 de septiembre Del mismo año Un día como hoy Pero de 1984 Sale el single Cover Me De Bruce Springsteen Con el tema Que estaba incluido En su álbum Born To The USA Uno de los discos Más vendidos En la historia del rock De la década De los ochentas Born In The USA Born Sí, sí, sí Lo vamos a traer En algún momento Jorge Sí, lo tengo Por supuesto Está el trasero De Bruce Springsteen Con un paliacate Y un pantalón De mezclilla Evidentemente De la marca Más reconocida Que existe a nivel mundial De todos Todos los tiempos Fíjate que Esta canción De Mentes Suspicaces De Elvis Presley Pues es un poquito Tristona Pero muy bien Muy bien adaptada Musicalmente hablando Y la escuchamos Es el track Número 4 De un disco Promocional Hecho por Ariola Del sello Ariola Para Radio Centro Es del año De 1987 Fíjate Radio Centro Radio Sensación Radio Alegría Radio Variedades Radio Universal Universal Estéreo Y para ese entonces Estaba en el 107 FM Hits Hits FM De 97.7 Radio Joya Cuando era radio Y cuando era joya 93.7 Es que ahora ya no me gusta Los comunicadores La verdad es que no me gustan Así les soy bien honesto Radio Joya 93.7 FM No me gusta Digo perdón Viene en este disco Radio Éxitos Y Radio Consentida Aquí están Miren Es un disco proporcional Que dice ahí Prohibida Prohibida su venta Grupo Radio Centro Organización Radio Centro La más eficiente inversión En radio Y trae Trae Esta canción Que acabamos de escuchar De Elvis Presley Jorge Entonces ¿Cuáles son las estaciones De radio Que tú actualmente Escuchas? Fíjate que Yo la estación de radio Que escucho Es Promosterio Escucho Promosterio Hay programas Que me agradan Que me agradan Bastante ¿Como cuál? Como Vinil 70 Por ejemplo Ese me gusta mucho Lo escucho No Fíjate que La La programación De Promosterio Es muy variada Tenemos aquí Enfrente de nosotros Mira Programación Promosterio Lunes, martes, miércoles Jueves, viernes, sábado Tenemos Siniestros Tenemos Casagua Cocinando con Margarita Tenemos Tejiendo Vidas Tenemos una serie De programas O sea Es muy amplia La 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 El contenido De Promosterio Escucho Yo sí escucho Mi programa Luego digo Híjole Ahí sí nos falló O hay tantito O qué padre se escucha También Escucho Obviamente Programas Que son de reflexión También aquí En Promosterio Pero ahora Fuera de Promosterio Fuera de Promosterio Estaciones que me gustan Híjole Programas Mira voy a decir Las Los números No Los números De las estaciones Mil trescientos ochenta AM Lo escucho Mil doscientos veinte AM Lo escucho Seis veinte Lo escucho De toda la vida Es impresionante La programación La B grande de México Seis veinte La B grande de México Muy interesante Son Escucho Casi Toda la semana Estaciones De radio Que programan Música Recuerdo Antes había una estación Que me gustaba muchísimo Que era azul Muy muy buena Era pura música Pura música Estaba padrísima Allá por los años Ochentas Como por el ochenta El ochenta y dos Ochenta y cinco Luego escuché Cosmosterio Que era High Energy Creo que esa estación Todavía se escucha En internet Y escuchaba yo Para ese entonces Sinfonola Sinfonola La estación Del barrilito Que era música Música Regional Mexicana No Ahora estos corridos Era música Regional Mexicana Tocaban Tocaban música De todos los estados Era muy variada Esa Esa estación El fonógrafo El fonógrafo Sí claro El fonógrafo Siempre me ha gustado De toda la vida Antes El AM se escuchaba En todos lados Donde fueras Entonces yo ponía Ponía el radio Del carro Pero manejaba mucho Tengo como diez Quince No Veinte años Manejando en carretera En todo el país Entonces pues Lo que agarraba Era el AM Y este Esta que tú me dices Es el fonógrafo Puta 14-70 Se escuchaba En todos lados Pero ahora ya no Como que falla bastante Ya la señal Hay tantas señales Hay una película Al respecto De la afectación Que te hacen Las señales de radio OVX Del celular Pero también Hay un estudio En Alemania Que habla De estas situaciones De las ondas No solo una película Sino un estudio Profesional al respecto Entonces sí Sí escucho Escucho música Casi trato De escuchar música De todos los géneros Hay una que la escucho Y le cambio Hay una que la escucho Y le bajo Pero sí Fíjate que en el 1220 En el 1220 De AM Tienen buena programación Entonces también Ahí le voy midiendo El agua A los camotes Regularmente le cambio No me caso Con una Con una estación Le voy buscando Voy viendo variedad Voy viendo como Como se proyecta La música En la música En las estaciones Entonces Hay veces que hasta digo Viene esta canción O viene esta canción Porque ya están Porque como están Programadas O sea no son en vivo Están ya la programación En un mismo día En un mismo horario De otra semana O tres días después Digo Viene esta canción Mira esta la escuché Tal día Tal hora Entonces me quedan Viendo como Pinche loco Memoria musical Que traes en la cabeza Bueno Pero sí Me acuerdo Fíjate te iba a decir Que estaba antes La Pantera También estaba Radio Éxitos O sea sí Estaban Había bastantes Ah pues aquí está Mira Radio Éxitos 790 De su AM Estaba Radio 590 La Pantera Entonces estaba Estaba chido ¿No? Para ese Para ese entonces Nos vamos Nos vamos Con Oye ya casi Nos vamos Son 748 Se te fue el tiempo Muy rápido Nos vamos Con Luces de Bohemia Para Para Elisa No conozco Ninguna Elisa Pero bueno Vinil 70 Historias en 78 45 y 33 Revoluciones por minuto Luces de Bohemia Iluminaban Al salir de la academia Los patosos caminares De tus pies desorientados Ambos lados Ambos lados de la realidad Niña bailarina Y yo ¿Dónde te vas? De tus pantorrillas Aceradas Yo colgaba mis miradas Mientras iba maquinando ¿Dónde, cómo, cómo y cuándo? Se le ataca una coberta en flor Cuesta tanto Cuesta tanto armarse de valor Y exclamar con decisión ¿Llevas a la cabeza? ¿Llevas hora por favor? ¿Llevas hora por favor? Luces de Bohemia En cada diente Contestaste sonriente Tienes un reloj Tienes un reloj ahí enfrente Son las nueve menos veinte Y en mi casa Y en mi casa cenan a las diez ¿Por qué no me invitas a un café? Una vuelta del revés Y don Juan Fue doña Inés Con más ansia Que pericia Desabrochas mi camisa Besos por botones Para elisa Y perdido entre tu pelo Soy un justo que ha ido al cielo Sin haber pisado nunca misa Luces de Bohemia para elisa Luces de Bohemia para elisa Muy colgado de tu risa Soy un loco en la cornisa Haciendo equilibrios para elisa De tus pechos diminutos Se desbordan los minutos Que hacen de las diez Una injusticia Una injusticia Luces de Bohemia para elisa Si no la han escuchado Se las recomiendo Escúchenla No, este programa no es para Hacer análisis psicológico Ni nada de ese tipo de cosas Pero si escuchan La canción está muy interesante Habla de una tipo lolita Una mujer que se ve muy joven Colegiala Pero con ya un colmillote Sí, fíjate Luces de Bohemia para elisa De tus pechos diminutos Se desbordan los minutos Que hacen de las diez Una injusticia Pero está muy, muy, muy Bien estructurada La historia De esta canción Que canta Emanuel Luces de Bohemia para elisa Muy, 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 muy Bien en primera y segunda persona Una historia que se mezcla Y don Juan fue doña Una vuelta del revés Y don Juan fue doña Inés Con más ansia que pericia Desabrochas mi camisa Besos por botones Para elisa Muy interesante Creo que ya la habíamos traído Ahorita me está diciendo Fanny Oye, ya has traído a varios Ya trajiste a Boniem Ya pusiste Ríos de Babilonia Ya pusiste Rasputin Sí, fíjense que sí Pero la verdad es que Pues me gusta, ¿no? Y a veces digo Ay, pues lo quiero volver a escuchar En el radio Y comentar un poco Algo más del disco Sí, es que Les voy a ser honesto Por ejemplo Estas de Boniem Pues este es un disco Que es el disco Donde vienen las canciones Pero también salen Las versiones de 33 revoluciones Por minuto Salen los promocionales Entonces le estaba diciendo a Fanny Que Y le estaba diciendo a Shelly Que el que trajimos Antes de Boniem Eran otros discos Este es uno distinto Y hablábamos hace rato Que salió La colección de Boniem La magia de Boniem Que es un disco distinto Remasterizado Entonces sí Seguramente vamos a repetir algunas Terminamos este programa La verdad es que Ya no sé qué hacer Porque miren Nos falta Cruz de Navajas Es por amor Cuando seas grande Hit Miguel Mateos Posdata Ven que me matas Ingrato amor Y en nuestra sección especial Let's break El pájaro loco Que a mí me encanta Fanny No le gusta Pero para mí es una cosa impresionante Rofo Flashline Impresionante Entonces Pues pon el pájaro loco Vamos al segundo Vamos al segundo programa De recuento musical ¿Verdad? ¿Se llama? ¿Cómo se llama? Recorrido Recorrido musical Entonces Vamos a continuar Con nuestra selección De este programa Recuerden amigos Que es de una hora Que en realidad Dura cincuenta y cinco minutos Nos vamos solamente Con la introducción De esta cosa Que a mí me encanta Que a Fanny no Que rompió récords Impresionantes Solo un poquito Para que lo prueben Porque nos faltan Tres minutitos El pájaro loco En vinil Setenta ¡Suscríbete al canal! Para mí es una maravilla Habrá quien no le guste A mí me fascina Y tiene una calidad De grabación impresionante Es un disco grabado Grabado en Alemania Nos vemos Nos vemos en la siguiente entrega Continuando con nuestro recorrido musical En el orden que tenemos pendiente Muchísimas gracias a todos Nos saludamos Saludos a todo Estados Unidos Saludos a toda nuestra República Mexicana Saludos a Europa Saludos a Latinoamérica Aquí continuamos en vinil Setenta Hasta la Próxima semana Claro que sí Gracias amigos Por escucharnos Esto fue Vinil setenta Historias en setenta y ocho Cuarenta y cinco Y treinta y tres Revoluciones por minuto Espéranos la próxima semana Escúchanos por Promo Estéreo Donde la estrella eres tú Revoluciones por mi Dur времени Teatro Más Distribu